No por conocido ha sido menos interesante. Rohan Denys ha ganado la contrarreloj de hoy en los mundiales de Yorkshire, pero Remco, el belga, ha demostrado que con su juventud todavía tiene muchas posibilidades de hacerse con ese mayor arco iris en los próximos años. También es importante destacar la labor que se ha realizado por parte del equipo italiano para meter a uno de sus corredores en el podio. Rohan Denys con 1 hora 5 minutos 5 segundos fue el triunfador de esta contrarreloj individual de los mundiales de Yorkshire, pero la sorpresa es el segundo lugar de Remco Evenepoel que sin lugar a dudas a 1 minuto 9 segundos tiene todo el futuro por delante para convertirse en un verdadero hito ya que el joven no tiene más de 19 años. El tercero en liza fue Filippo Ganna, el italiano quedó a 1'55 demostrando que la escuadra zurra viene muy fuerte a este mundial en Inglaterra. Quedan pues todavía muchas cosas por dilucidar en estos mundiales de Yorkshire y sobre todo a la espera de esa prueba de ruta que tendrá lugar el domingo en la que Alejandro Valverde espera revalidar su título de campeón del mundo y conservar ese mayor arco iris aunque lo va a tener bastante difícil. Si quieres saber lo que está pasando en el mundo del ciclismo le invito a que me acompañe en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.